Vinimos al consultorio del Dr. José Luis Ullu aquí en la Clínica Cooperativa. Bueno, un nuevo miembro del staff que se ha incorporado, con una trayectoria particular según nos ha contado el director Adrián Fernández. Porque, bueno, contanos un poco acerca de dónde venís y cuál es tu especialidad. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, empecé viniendo acá a la Universidad Nacional de Córdoba. Yo soy de Santa Rosa La Pampa, con lo cual hago la residencia de Medicina General en Santa Rosa, pensando en que mi futuro iba a ser la Patagonia, de alguna especialidad para trabajar más alejado de las grandes ciudades. Después de la residencia me voy a trabajar a un pueblo de La Pampa y ahí me encuentro que hay muchas urgencias, con lo cual me vuelco, me entusiasmo mucho, empiezo a hacer muchas actividades de especialización en urgencias, cursos, y encuentro la especialidad de emergentología en Capital Federal, con lo cual lo realizo en el Hospital Fernández y en el Hospital Pirobano, la especialidad, y me mantengo en Capital Federal durante alrededor de nueve años. ya con una familia decidimos, como mujer, que también es del interior de Argentina, ella es de acá de San Francisco, decidimos que queremos darle una vida similar a la que nosotros tuvimos en nuestra infancia, con lo cual decidimos volver al interior. Y en la elección, bueno, elegimos Villa María. Y una llegada reciente, nos enteramos de este proyecto, así que nos acercamos, hablamos con el doctor Fernández, y ahí nos propuso, bueno, venir a participar de la clínica. Así que en tu caso sos emergentólogo y médico generalista, las dos especialidades. ¿Y en el caso de tu esposa? Ella es clínica médica y toxicóloga. Así que, bueno, están trabajando aquí en la clínica, viniendo con una frecuencia importante. Sí, yo estoy viniendo todos los días por las mañanas, y la doctora Fava viene miércoles y viernes por la tarde. Ah, es la doctora Fava, bien. Bueno, ¿qué te parece? Están empezando recién, ¿verdad? Aquí. Sí, esto recién empieza. Es la primera vez que podemos iniciar con el proyecto, un proyecto que tiene muy buenas expectativas, comenzando primero con la parte de edilicia, donde uno a la hora de trabajar, un lugar lindo y acogedor, también le da gana de venir a trabajar. Creo que a los pacientes la disposición que tiene la clínica, creo que también, más allá de que cuando uno viene por una afección, por lo menos venir a un lugar, entre comillas, agradable, digamos, más allá de la enfermedad, por lo menos un lugar cálido. Ahora, un poco más profundo, en lo que es la atención de la clínica, ofreciendo el quirófano, salas de parto, internación, rayos, ecografía, laboratorio, me parece que, y bueno, hay diferentes especialidades, esto es apuntando a lo que quiere mejorar lo que es la calidad de atención, no solamente en Pozo del Molle, sino en los alrededores. Bueno, muy bien, así que esta es tu presentación aquí, y la idea es permanecer en Pozo del Molle. Es una pregunta muy frecuente, la verdad es que nosotros por el momento nos mudamos hace muy poco, en nuestras vidas cargamos con muchas mudanzas, y está determinado psicológicamente que la mudanza es uno de los tres primeros factores de estrés, de mayores estrés que uno puede llevar adelante. Nos mudamos hace tan solo tres meses, con lo cual la palabra mudanza por ahora está guardada, es un lugar lindo para venir a vivir, tranquilo, un lugar que nosotros nos vinimos, salimos de Capital Federal buscando mejorar lo que era la calidad de vida. desde mi punto de vista, Pozo del Molle cumple con las condiciones que a mí me gustaría tener para poder vivir en familia, tengo también trabajo en la clínica, con lo cual las condiciones para venir a vivir existen, lo que está faltando por ahora es un poco de sosiego para poder emprender nuevamente lo que es la mudanza. De todos modos, ustedes residen en Villa María, ¿no? Claro, estamos viviendo en Villa María, no es muy lejos de acá, así que por ahora tampoco tenemos una fecha ni siquiera límite, pero por ahora lo que queremos hacer es tomar las cosas con calma y venir a trabajar tantas veces sean necesarias por ahora en estos horarios y bueno, en la medida que vayamos teniendo necesidad de ampliar horarios, también va a ser un factor para tomar una decisión de la mudanza. Claro, es una relación de ida y vuelta, hay que ver cómo se da también, ¿verdad? Todo este proceso durante este año. Tal cual, tal cual. Proceso que uno no sabe cuánto tiempo va a llevar, nosotros estamos abiertos en esto de que el tiempo decida, en esto sí el tiempo nos va a ayudar a tomar decisión. Decisión, yo te digo, que por ahora no es que está ni negada ni acertada, solamente estamos esperando que se dé un poco más el tiempo y ver cómo va funcionando la clínica. Bueno, y afortunadamente no has tenido que lidiar con emergencias graves y esas cosas como venías acostumbrado a lo mejor en la capital, ¿no? Bueno, hace poco sí tuvimos una emergencia, pero no, cuando uno habla de emergencias habla de cantidades y de calidades, cuando habla de emergencias, de pacientes con politraumas o traumatismos severos, sino acá ni siquiera en Villa María tampoco las he visto. Son por, justamente, una de las cosas por las que hoy nos fuimos son por las características de vida que hay en las grandes ciudades. Bueno, muy bien, muchísimas gracias y que tengas éxito aquí, gracias. Muchísimas gracias.